No es fácil esto que tengo que decirte, pero seguramente puedes hacer algo. Y ese algo es para ayudar a una tía que está en estos momentos pasando por una situación muy fuerte. Un primo que está en Panamá tiene cáncer, que está pasando por esta terrible enfermedad. Ella, desesperada, me manda este mensaje. Buenos días, familia. Habla Miriam. Bueno, ya sabemos que la situación país está bastante difícil. Y yo he buscado las maneras de poderme comunicar con ustedes de muchas formas. Lo he pensado, si es por teléfono, si es visitándolo. Pero no he tenido el valor. Y el valor lo estoy teniendo ahorita, un poquito. Tengo a mi hijo muy enfermo en Panamá. Muy, muy enfermo. Necesito apoyo. Ahorita, el apoyo que necesito es que Dios me llene de muchas bendiciones y de mucha fuerza. Que en este momento no tengo a sentir. Me voy a diagnosticar un cáncer. Discúlpenme. Discúlpenme. Por las lágrimas, por este dolor que tengo. Pero no tengo ánimo de llamar a nadie. Solo les pido. Bueno, esta vez me tocó a mí. Solo les pido. Que cuenten que estas lágrimas se van a secar y voy a tener la fortaleza. Necesito ayuda. Tengo que verlo. Discúlpenme. La ayuda que ella necesita es viajar a Panamá, agarrar al primo, al hijo de ella, a mi primo, y llevarlo a España. Es duro lo que está pasando la tía Miriam. Sé que podemos hacer algo. Ustedes y nosotros podemos hacer algo. Con un granito de arena, un dólar, 20 dólares, 200. No sé cuánto tú puedes, cuánto sientes en tu corazón que puedes colaborar. Yo nunca te he pedido nada. Es primera vez que te pido esta ayuda. A pesar de que siempre este link ha estado allí. Siempre este link aquí de él ha estado allí. Para que tú colaboraras con el canal. Pero esta vez, Celine dice, ayúdame a ayudar. Y con tu colaboración, con ese granito de arena, ese dólar, esos 10 dólares, esos 20 dólares, esos 100 dólares, lo que tú puedas. Y además, podemos hacer un cambio en la vida de este primo mío. Es un muchacho joven, muy joven. Y esta vez le tocó a él. Espero que me ayudes a ayudar. Cuento contigo. Saludos.